La Arthus, no me convence, no me convence Sigamos con nuestro Cuchillo, 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 cuchillo No, 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 no No me dio cuenta que se me había quitado la baja instantánea No, 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 no No, 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 no Vamos a ver que chicles tengo para hacer listas de Origins en pleno 2020 Nunca supe si la escena del bosque significaba algo Pero pues ya sé Los Ultimis y Primes murieron en un bosque Así que esto ya lo teníamos previsto desde la costrés Yo no me lo completo el vantajadito pero ya tengo uno Y vean Vamos a ver que nos está El Monty Carpintero Miren No, yo leí a Zombies A ver Gobletons Por ejemplo cambiamos este Tengo los que más me gustan Para usar es este Liquidación mortal Quisiera tener cadáver ambulante Y electricidad doméstica Pero ahorita los mejores que tengo es Bueno, lo mejor que tengo es Ventajadito Ahí El regusto ¿Dice así? Sí El de quien es un mortal Y Ojos Ociosos Ociosos El Quien lleva la cuenta El por dos Y Munison máxima Bueno pues Hasta aquí Espero que haya entendido por qué estoy haciendo este canal Y su sopa regresó para mantener un poquito alta la comunidad Zombies Gracias si alguien ve esto se lo voy a agradecer mucho Gracias 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 ¡Gracias!